Muy buenos días, este es el resumen informativo de Colima al Día con los hechos más relevantes de este fin de semana. Por el delito de secuestro agravado, un hombre fue condenado a 50 años de prisión debido a que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia permitieron demostrar que en complicidad con otras personas privó de la libertad a una mujer en el año 2016. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal informan que se detuvo, en diferentes hechos, a cuatro sujetos imputados con los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Delitos contra la Salud. Un hombre de 25 años de edad fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Durante la audiencia en la que también le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, los hechos de prueba integrados a las carpetas de investigaciones pudieron establecer que el imputado disparó a una víctima con arma de fuego en hechos ocurridos en la colonia Las Palmas de la ciudad de Tecomán. Por el delito de robo fue vinculado a proceso un hombre de 47 años de edad, durante la audiencia en la que también le fue impuesta la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Los datos de prueba permitieron establecer que la indagatoria que el imputado robó una camioneta marca Toyota con placas del estado de Colima, cuando la víctima la había estacionada fuera de una farmacia ubicada en la colonia Tepeyac de la ciudad de Tecomán. Con base a los ordenamientos legales en materia electoral, este domingo 22 de julio, durante la 25ª sesión extraordinaria del proceso electoral 2017-2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el acuerdo relativo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y entregó las constancias respectivas. Por el Partido Acción Nacional logró dos posiciones con Gretel Culin Jaimes y Luis Fernando Antero Valle. El Partido Revolucionario Institucional logró tres posiciones con Lisset Rodríguez Soriano, Rogelio Humberto Rueda Sánchez y María Guadalupe Berber Corona. El Partido Verde Ecologista de México logró una posición con Marta Alicia Mesa Oregón. El Partido Movimiento Ciudadano una posición con María Remedios Olivera Orozco. El Partido Nueva Alianza una posición con Rosalba Farías Larios. El Partido Morena también logra una posición con Libier Rodríguez Osorio, haciendo un total entre todos de nueve posiciones. El próximo mes de septiembre se construirá en Manzanillo la terminal de carga general y de manejo de automóviles para movilizar 1.4 millones de toneladas y 50 mil vehículos por año, anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. El funcionario federal dijo que con estas obras Manzanillo alcanza a fines del 2018 más de 44 mil toneladas de capacidad instalada en las 26 que se tenía al inicio del 2012. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, realizará el sábado 1 de septiembre la quinta subasta vehicular 2018, en la que se ofertarán 70 unidades que ya cumplieron su objetivo por el cual fueron adquiridos. El secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiner Stovar, resaltó que la subasta tiene como objetivo desvincular automóviles que incumplen las normas establecidas por el Estado de Colima para realizar funciones administrativas. El director de la Unidad de Protección Civil de Tecomán, Moisés Cárdenas Marín, anunció que por instrucciones del presidente José Guadalupe García Negrete, este fin de semana arrancó el operativo de verano 2018, que se establece para resguardar la tranquilidad y seguridad de los turistas durante esta temporada vacacional. Para los operadores del túnel, ferroviario representa un beneficio porque ayudará a desahogar la carga portuaria de Manzanillo y eso ayudará a tener un mejor posicionamiento del puerto y creo que por muchos años lo esperamos y ahora es bienvenido. Así lo dio a conocer Fortino Landeros, director general de Contecón, Manzanillo. Mencionó que habrá eficiencia para sacar la carga que va llegando y ayudará a posicionar a Contecón en los mercados para ser competitivos y traer más carga al puerto de Manzanillo. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, concluyó la primera etapa de la ampliación a cuatro carriles del Camino Santiago-Chandiablo, informó el titular de la dependencia, José de Jesús Sánchez Romo. El funcionario estatal realizó una visita de supervisión y señaló que en esta obra se invirtieron 16.5 millones de pesos provenientes de recursos estatales del programa normal de gobierno del estado. Estas y más noticias las podrás encontrar en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.